¡Gracias! 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 Bien, 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 bien. Vamos. Lleva a uno, lo que quiero que haga es una copa de la H. Así que pueden quitaros a la pisa que disfruten. Y ya está bien. Si abaste, se siente en marcha este frente. No hay ni recuerda hasta no de tus cabios. No hay que cruzar la vida, es que no puedo saltarte, dime, no te vamos a hacer. Hoy, hoy, te lo digo a ti, te lo damos de amor, te lo damos de amor a ti. Hoy, hoy, te lo digo a ti, te lo damos de amor, te lo damos de amor a ti. Hoy, hoy, te lo digo a ti, te lo damos de amor 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 a ti. Perdóname, no me digas de vos Que me muero por estar aquí contigo, bebé Perdóname, bebé Perdóname, amor Voy, voy, voy por ti Perdóname, no me digas de vos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!